Aplastando ahí a los escabeños Nosotros tirando nuestro portal infernal porque constantemente habían alabateros detrás de él sin parar Jodiendole la vida Dejen que tranquilo él acabe con amas ratadoras Vamos a ver un poco por donde me atacan Me imagino que van a atacar a los guerreros de horror a la infantería, hasta no la quieren enfrentar y mi caballería viene desde atrás Eso es perfecto ¿Dónde están los escabeños cobardes esos? ¿Dónde estáis cabrón? Se te salgan de una vez de su vez Esto cabería volar sí terminó en el medio del combate ahí toda rodeada como pueden ver por aquí por ejemplo Fue horrendo Entre los horos ratas y los más ratas tú no ves a mi unidad Empezamos a tirar el hechizo, nuestro gorro, nuestra infantería empieza a llegar, nuestro gorro rosa también Hola mis people, sean bienvenidos una vez más Hoy seguiremos jugando el Warhammer 3 Con la fanción de Kyro Tegestino en el mapa de imperios inmortales Hoy estamos subiendo el capítulo número 16 de esta nuestra serie El 15 fue el de ayer cuando empezamos a darle a los moors Yo me alegro mucho de haberles liquidado por lo menos 3 ames a él Estuvo perfecto el asunto Y ahí nos quedamos en este estado y todas las cositas Dominando el mundo y haciendo los pedazos a todos ¿No? Como Bretonnia y Kemry se están matando aquí No saben que yo voy a matarlos a ambos Pero deja que se maten ahí, así cuando yo llegue ahí tienen menos fuerza Y puedo dominar el mundo con más facilidad Agradecido estoy, agradecido estoy, Kemry y Bretonnia Pero bueno, ahí nos quedamos en este estado de las cositas Y ya no sé ni qué voy a hacer ahora Pero bueno, empecemos con un señor Thorat quiere iniciar la cosa, quiere iniciar con sangre Eso es bueno Pues cierto, ahora que lo pienso Tengo un poco menos de tesoro, ¿no? Y un poco menos de cosas Porque estuve gastando un poco mi economía antes de empezar el capítulo del día de hoy ¿Tienes que eso siempre toma un poco de tiempo? Entonces hacerlo antes de empezar a grabar es mejor Porque así tenemos más tiempo de serie Y menos tiempo de yo cortando cosas Pero bueno, vamos Thorat Vamos pa'lante mi niño Vamos a España en modo de acampar Nosotros tenemos... Nosotros tenemos... No me acarabalita, a ti que avanza Con nuestro army, ahora que lo pienso, no repone en territorio de enemigos Ah, sí, sí, se repone algo Ah, está bien, entonces Bien, Satorral, tú estás listo La cuestión es, haces falta aquí Porque creo que voy a mandar un army para acá y otro ganga para acá Entonces sí, podrías ser de utilidad, ¿verdad? Vamos a hacerte subir para acá, mi niño A todo tren, por favor Hay que ir avanzar La cuestión es, ya aquí puse a hacer lo que quería hacer Sí, porque aquí, como esto está tan bien crecido Quiero empezar a hacer... O sea, a crear... A crear crecimiento aquí para poder empezar a reclutar a mis ambis aquí arriba Porque desde allá abajo hasta aquí es mucho viaje lo que tienen que dar Entonces reclutarlos aquí sería lo mejorcito, sí Y bueno, es el sentamiento más adecuado que me he encontrado Tiene edificios militares Ya subidos bastante bien Hay que subirlo todavía un poco más Pero no va a ser tan difícil, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ocupar de poner edificios de infraestructura O sea, de crecimiento Nosotros no tenemos habilidades para que él se venda Siempre es lo mismo Siempre pienso que tenemos Pero no, no tenemos No tenemos secretos para acelerar que se lo ha hecho Con Kairos eliminamos a los dos amigas Los morsos o que hay aquí Aunque hay más por aquí Hay dos más Lo que perdimos ayer fue Un color de oro rosa que voy a tener que reclutar Yo creo que en global se meten dos turnos Con suerte Podríamos también coger uno de estos Son unidades de renombre, que sería la cosa Pero no No creo que haga falta exponernos a esos niveles Bien, por aquí estamos reclutando nuestro sexto army creo que es Empezamos a ir a reclutarlo Quiero seguir sacando unidades A ver, tenemos La infantería necesaria Tenemos los señores de transformación Entonces Vamos a sacar seis locos de esto Menos más que me alcanzo el dinero Sí, porque me sobró de la economía Si no, no hubiese podido poner No hubiese podido poner en esta gente a reclutar ahora Tengo que esperar el turno que viene Entonces me voy a ser retrasado un poco con el army este Este niño está protegiendo aquí las cosas de Kemri y de los demás Tú tener que Entrar y salir No tenemos nada para reclutar en la carta Sí, porque aquí también estoy intentando Reclutar army, ¿no? Y esto todavía tiene que ser O sea, le queda un turno Y entonces nos costará 13.000 Tenemos que ahorrar dinero Para poner a crecer esto ya Ok, entonces Ahorrar dinerito Venga, ahí los morsos estos se nos pusieron ahí en toda la boca Yo no sé por qué Pero está bien Yo los voy a machacar Yo no sé que estos estuvieron haciendo que están tan mal Pero yo le saco beneficio a la cosa, ¿no? Es dinero para mí Eliminémoslos ahí Facilito Y ahora vamos a enfrentarnos al army Que de verdad hay que enfrentarse Y está en tierra firme Este de acá Están pegados ahí a la costa de la playa Así que en teoría yo puedo darles O sea Vengo hasta aquí Va a desembarcar ahí justo al lado de él A ver, a ver Pégate ahí, mi niño Quédate en el agua Y ahora si nos acercamos Deberías desembarcar al lado de él Y deberíamos poder machacarlo Sí Perfecto En teoría Los vamos a hacer pedazos Tienen algunas unidades peligrosas Ameritadoras y eso Pero también tienen daño Yo es lo que les digo El endgame es peligroso Pero como el enemigo está tan dañado Por las batallas antes de llegar a mí A menos que ellos sean invocados Ahí al lado mío Es Tiene muchas ventajas No, la laca Pero este niño ha cogido nivel 23 O sea que El señor es un poco más fuerte Y como nuestros oráculos Desencha a nuestro señor Y el héroe aún no tiene el nivel Puede que esta batalla sea demasiado para ellos Pero creo que tenemos la fuerza Vamos a guardar Y démosle duro Empezando hoy ya La cacería con sangre Ay, ay, no run No I won't flee Ay, ay, I am mighty Ay, los escaballos Me encanta como hablan Sí, sí Me parece un poco Yo además te voy a ir repitiendo Hablando de terceras personas Es re conmigo A ver ¿Qué hicimos Con este army Del camp excelente? Como vine a pedir Diendo sangre Sangre vine a buscar Así que sangre tendré Así funcionan las cosas Bien ¿Qué fue exactamente Lo que hicimos? A ver Yo El mío tenía Como siempre O sea Es caballero Tenía unidades peligrosas De amerratadoras Que lo que disparan para allá Es sulfuro Cargado con algo Yo no sé Sulfuro con colorante verde Diría yo Y lo que te meten Es unas papas Es horrible Y esto dan Las garrapultas De plaga Que también era un problema Pero como que dejé A mis unidades más importantes Así A una distancia Capaz De que ellos No me O sea Lo suficientemente lejos Como para que no me dieran ¿No? Fuera de su rango de alcance Empecé a enviar A mis besties A un vórtice Simplemente por el bosque Ellos no tienen la habilidad De ocultarse en bosques No Esconderse en el bosque Esta unidad puede esconderse En el bosque Hasta que se acerque el enemigo O sea Deberían solamente Si te acercas Pero en este caso De las besties A las besties No tienen la habilidad O sea Cuando entran en el bosque El enemigo Las va igual Pero es que Es inevitable ¿No? El tamaño que tiene El bicho este Debe tirar árboles Y entonces Ellos ven por donde anda Cuando van cayendo No que lo hayan hecho así Pero así Más o menos Lo pongo yo Por eso es que No tienen la habilidad Ahora mis dos besties De multisimulatiles Entren simplemente Al rango del enemigo Porque me daba igual Como les iban a la barrera Como que Bastante poco caso Yo leí el tema Hice que entraran En ambos puntos del bosque Por el flanco izquierdo Por el flanco derecho Y como con los bosques Iban a feber bastante De sus disparos Más que los niños Tienen barrera Al final no le iban a terminar Haciendo mucho daño Aunque le dispararan Y los vieran ¿No? Simplemente para ir rodeando Al enemigo Y preparándolo Para darle por la retaguardia ¿No? O sea Por ambos flancos Empiezan a invocar A sus ratitas Para ello no sé qué Mis unidades voladoras Van y se ocupan del tema Cargan ahí Fuertemente contra ellos Y se les cae el líder Cuando es segundo Y echan a correr Invocaron como Dos o tres veces Unidades esas Pero bueno Deje que mis unidades Infantería avanzaran Tranquilamente Mientras que Mis unidades así Como los gloriosos horrores Estuvieran un poco atrás Para que Digamos que el enemigo Primero lo dispararan A mis warriors A mis guerreros Todos duros Ahí resistiendo Los proyectiles O sea Sería lo mejor Deje una unidad voladora Aquí atrás Porque sabía que El enemigo iba a invocarme Más ratas De estas Más ratas Tocochinas De estas Y sí Para que defendieran Un poco A los horrores Digamos A los gloriosos horrores Fíjense Exactamente Ahí viene otra unidad Es sorprendente Como horror Y automáticamente Que invocaron Seguimos a por ella Se levantan las rocas Ahí saliendo Un hueco Entre las rocas Eso tendrá Pero bueno Ignoré bastante Las unidades invocadas El enemigo Empezó a hacerle Focus a nuestros Gloriosos Horrosas Nuestros Horroritos Recibiendo sus disparitos Pero como tienen barrera Los primeros Dos o tres disparos No hicieron mucho daño Bueno Digamos que el segundo Sí empezó a hacer daño Pero bueno A nuestros Besties A Besties Emulatí Empezar a acercarse A su flanco Tan fuertemente Dijo Que ahí Empiecen a atacar Ataqué con todo el mundo Con nuestras unidades voladoras Y nuestra caballería Digo Nuestra infantería Digo Nuestra caballería Voladora Y nuestra infantería Y nuestros Gloriosos Horrosas Empezaron a hacer Con todo el mundo Y en vez De el enemigo Se voy a correr Estaberte un poco Como pueden ver Cuando nos acercamos El enemigo Tira un hechizo Eso de paralizar Unidades en el aire Bastante molesto Pero O sea Digamos que Si hubiesen tirado El hechizo En el momento En el que Y los escamas Y los escamas Y los tropas A distancia Se hubiesen empezado A disparar O en las huesas Mopistos negras Pero como dicen Que las bestias De Bottis Simulatis Fuera por ellos Ellos huyeron De las bestias De Bottis Simulatis Igual que por el otro flanco Y no nos dispararon Un tiro Estaban corriendo por ahí Y nuestras bestias Persiguiéndolos Y bueno Cuando nuestras unidades Recuperaron el movimiento O sea Pasó el efecto Del hechizo Y atacamos Para allá con todo En las tropas Infantería Y vinieron por nosotros Nuestras tropas Empezaron a chocar ahí Violentamente Como pueden ver Una de sus unidades Fueron directamente Por nuestros horrores Pero no era problema Para nosotros Normalmente era cuestión De enfrentarnos ahí Y como lo que Unos horrores rosas Estaban persiguiendo Unidades enemigas Por allá atrás De mirar un poco De la lucha de la melee Pero lo retiré Y ya estaba Ya estaba Resuelto el problema Se dieron tirando Sus hechizos Invocando unidades Pero como dije Tenemos barrera Nos protejo bastante El primer golpe No nos hace nada Eso Nada más nada que eso Nuestra bestia De Bottis Simulatis Aplastando ahí A los escabeños Nosotros tirando Nuestro portal Inferno Porque constantemente Habían alabateros Detrás de él Sin parar Jodiéndole la vida Dejen que tranquilo Él acabe con ames ratadoras Nuestra cabería voladora Pegándoles Ahí fuertemente A las unidades de distancia Y ya prácticamente Con eso Alarmino Alarmino No le quedaba mucho Que hacer Nuestros horrores Apoyando desde atrás Nuestra infantería Pegando al enemigo Como intentan No intentan Valientes las ratitas Pero No les da No les da la cuenta Pobrecillos Señores de la facción Digo Señores de la Miren como corre Fue un poco divertido Todo A ver como corren No me caigan Pero bueno Es que siempre hacen eso Podéis correr Pero los veré En sus pesadillas Mis niños Así termino Esta batalla Yo persiguiendo A las escadas Y el pestilente De esto Por todas partes Fue bastante sencillito Fue bastante sencillito El movimiento Empieza ahí Con los vestidos Y fue lo que me dio La victoria rápida Hicimos pedazos Alarmino Y las unidades Más problemáticas Así Murieron casi todas Estuvo perfecto Vamos a coger La paz Obviamente Van a correr Uy Que la veo Pero No importa Dado que Parte del plan Imagina que iban a escapar Unos cuantos Pero mira lo que quedó Del army Menos de la mitad Y bastante mal parados Están Así que yo creo que Ahora puedo Empezar A darles Las legiones Menos de la locura Manifestaciones Impida De que darle Unos turnos Para que se activen Ok O sea Para que se recarguen Que tenemos Aquí así Aquí Quien quiere volverse Mi vasaje O quien quiere Intentarse diplomáticamente Conmigo Nadio ¿Verdad? Entonces Supongo que me toca Dar el turno Ya que no hay más Nada que hacer Tal vez debería acabar con esta fusión Pero no estoy seguro Con el army Este Con Kovestor Si nosotros podamos O sea El army seguro puede Pero Kovestor Tiene poco nivel Y como siguen siendo Tres armies A ver Parece que lo único que tiene Es números Entonces sí Podríamos meternos Ahí ¿Verdad? Tenemos alguna Revelación Rastrear ejército Rastrear ejército O algo así Te permite Ver lo que tienen Los armies Eso Estaría bien Podríamos probar Los rebelión Aquí Solo para Comprobarlo Por decirlo así Creo que no O sea A ver si podemos ver Bueno Ahora podemos ver Un poco más A las unidades que tienen ¿Verdad? No No mucho Entonces vamos a hacerlo así Vamos a ver si nos acercamos Un poco Porque quiero O sea Antes de atacar Con Kovestor Quisiera saber Lo que tienen Esos zombies Para saber Si nos podemos Afrentar a ellos Si vienen con Número de infantería Quiero los aplastos Simplemente Pero si vienen Con Fuerzas que no puedo Parar tan fácilmente Entonces tenemos un problema ¿Verdad? Tendría que esperar A que Se nos una Magus Uy Magus No me gusta tanto el nombre Pero Me gusta Magnus Mag N Y ahí está bien Magnus Me gusta Ya saben mis niños Cuando quieren que le dé un nombre A un señor A un héroe Simplemente dejadme en los comentarios Para yo enterarme Y entonces yo se los pongo Obviamente Pónganme el nombre A quién quieren que yo le cambie el nombre Para ellos saben De quién están hablando Más nada que decirles Por ahora Vamos a ver el turno Sí Le dimos al clan pestilente Y a él le dimos al clan Nos acabamos con dos de sus zombies Está la cosa Aviento en popa Aviento en popa A ver cómo sigue esta hora Nos han tenido una emboscada Sí Debí haber Me puesto a acampar Ahí antes de avanzar Con todos Es que no pensé que tuvieran Otro army por ahí Porque por qué avanzar con uno Si pueden avanzar con dos Entendido Esa fue mi idea Pero me emboscaron Sí Nosotros no somos muy buenos Reteniendo emboscadas ¿Cómo va a ser el mapa? Así O sea Van a venir de arriba de las montañas A por todos lados Aunque me parece Que es un army Nada más con suerte Vamos a guardar Y Llegamos a cabo esto Qué remedio Sí No me queda otro Dios Por lo menos puedo ir Girando la cámara Y ver un poco Por dónde me atacan Me imagino que van a atacar A los guerreros Es horror A la infantilidad Hasta no la quieren enfrentar Y mi cabería Vine desde atrás Eso es perfecto ¿Dónde están Los scavengers Cobardes esos? ¿Dónde estáis cabrón? Se te salgan De una vez De sus escondites Ah Ahí están Como pueden ver Nuestro army Estaba O sea ¿Cómo explicarlo? ¿Para qué es que nunca Hagan jugado una emboscada? La ventaja de la emboscada Del enemigo Es simplemente Que ellos pueden iniciar Formando alrededor del tuyo Y tu army O sea Tú no lo puedes controlar Hasta que te dan el tiempo O sea Tienes unos segundos Antes de empezar Como que una animación Así Voy a ver si se las pongo Como que una animación Que el enemigo Está tomando posición Y abriendo fuego Y tirando te hechizos Y de todo Y son unos segundos Que tienen Y entonces Es que empieza el ataque Y tú puedes empezar A mover tu army ¿Qué pasó en ese tiempo? Le dieron una buena Le escribo azul Le tenían un miedo Boraz Entonces le metieron Una buena de hechizo Y de tiroteo para allá Y también A nuestra unidad de voladora Como pueden ver Le empezaron a dar bien fuerte Sabían que eran El problema del día Pero bueno ¿Cómo habíamos acabado Esta batalla? Nuestra caballería Estaba en la parte trasera De la army Nuestros horrores Estaban en el centro Y adelante de esto Estaba la infantería O sea Fíjense que El enemigo se vio De tal manera De que Las unidades efectivas Estuvieran donde Hicieran más falta Por decirlo así O sea Unidades de la melee Y a distancia Aquí para apoyar Para ir a por Mis gloriosos horrores Alabarderos por este lado Y monstruos grandes Para detener a mi caballería Si fuéramos a virarnos Para acá Pero obviamente Me iré para acá Y por aquí Para enfrentarse A las unidades de la instancia Como no tenían O sea A la infantería Solo pusieron A la infantería Y a mis ratadoras Para rematarme A toda la infantería Como son lentitos Seguro que le dan bastante Antes de que Las unidades de la infantería Lleguen a ellos A luchar a la melee Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Simplemente me dije Que La emboscada Casi siempre es lo mismo Por lo menos En mi experiencia El enemigo pone En el lugar Que más le sirvan Sus unidades O sea En este caso Las unidades más efectivas Contra las O sea Las que tienen eficacia Contra las unidades grandes Cerca de las grandes Para poder cargar contra ellas Y empezar a llevar A cabo el combate De tal manera Que le saquen ventaja ¿No? Unidades eficaces Como carretitas Y monstruitos grandes Para venir a dar Mis horrores Y las unidades Que les sobraban Simplemente Como las ratadoras estas Para darle a mi infantería Entonces Simplemente ¿Qué hice? Me dije Las que van a destrozar A mis horrores rosas Están aquí atrás Y las que van a destrozar A mi infantería Están aquí atrás Pues no sé dónde Al lado de mi infantería Y al lado de mis horrores rosas Entonces cambié un poco La cosa Simplemente Le di la orden A mis horrores rosas De coger para adelante Y enfrentarse A las unidades Que deberían O sea Como ellos formaron Enfrentarse A mis unidades de infantería Y mi infantería Simplemente Le di la orden De ir para atrás Para enfrentarse A esas unidades Que deberían Enfrentarse A los horrores rosas Empezamos a cazar Con nuestras unidades Por la hora Obviamente A las amerratadoras Para que no dispararan mucho Saqué a mi señor Y a mi escribo azul De aquí Porque me imaginé Como pueden ver Les estaban dando A la escribo azul La batalla Acaba de empezar O sea 30 segundos Eso es Dios Le estaban dando duro Y después iba a venir Y después le iban a disparar A mi señor Invoqué a una furia De cojo aquí Para entretenerlos un poco Y que estos dos Se retiraran de aquí Porque les iban a dar duro Y bueno Traje a mis horrores rosas Para que atacaran A distancia A estas unidades Mientras que ellos También nos atacan A distancia Está bien No pasa nada Vi a una infantería Para detener a esta Y el resto de la infantería La mandé para atrás Para detener a todos los monstruos Y cosas que venían por aquí Y no estuvieran jorobando tanto Y dejaran a mis horrores rosas Disparar tranquilo Y así La caballería pesada La tenía detrás Así que Al ver a las amerratadoras Y los cañones De la infomidad Esto automáticamente Dice que mi caballería Fuera por ellos Estas unidades No las había visto todavía Pero cuando me acerqué Las descubrí Así que dejé que una caballería Se ocupara Mientras que Las amerratadoras Se metieron ahí En medio de la infantería Así que se quedaron A la melea Así que saqué la otra caballería Y la hizo atacar A los cañones De la infomidad Para que no dispararan tanto Bien Al cambiar obviamente La formación El amigo lo quiso impedir Fuertemente Fíjense que ya están entrando Por la retaguardia De nuestros horrores rosas Pero nuestra infantería Está llegando Así que Nuestros horrores rosas Siguen huyendo Ni siquiera una cosa opción De que Fíjense que aquí Intentaron detenerlo también Empezaron a invocar unidades Pero no lo hicieron Nada Nuestro señor vino Empezó a causarles daño Acabamos con muchas unidades Para darme ratadoras En nuestra parte trasera En unos segundos Fíjense que no llegaron Ni a disparar muy bien A nuestro señor En este escribo Le pegaron duro Así que saqué el escribo De ahí Y lo traje para acá Fíjense que están Constantemente apuntando Apuntando a eso A darle a mi señor Y fíjense Los disparos Para donde van O sea No están disparando directamente Pero a mí no los disparos Para donde van O sea Aquí no hay otra unidad Que el señor Bueno Vamos a ver el señor De la transformación Pero Estaban cazándome A los señores Y al héroe Para evitar O sea Para que se murieran Y que la mitad de mi army Se evaporara A recibir un poco de daño Pero bueno Nuestra batería Empieza a llegar Y a detener Las unidades enemigas Nuestros horrores Empiezan a perseguir A las ame ratadoras Feas esas Hace por que nuestras Furias de caos Entretengan ahí A los yesimes estos Yesides Como lo llame la gente Y aquí Como definitivamente Limpiamos el terreno Nuestra cavería voladora Se ocupa totalmente De las ame ratadoras El enemigo intenta impedirlo Pero no le dio el tiempo Pobrecille Seguimos tirando Nuestros hechizos en área Y el centro está como que Se formó una ensalada enorme Aquí no Nuestra cavería Empecé a sacarla de aquí Porque O sea Como ya les he dicho Otras veces La unidad de cañones Y artillería Si yo sea De este tipo Que tienen máquinas aguerradas Tienen que volver a tomarlas Para soltarlas Y eso del NPC La cae y nunca lo he visto hacer Nunca lo he visto hacer Creo que lo han hecho Cuando juegan en legendario Pero no estoy seguro Y la sueltan Y no las vuelven a coger Cuando recuperan su liderazgo Y vuelven a la bata Y vuelven para luchar a la media Abandonando totalmente los cañones O sea No me preocupe ya Cuando se retiran Los de Haze Empezamos a dar las ame ratadoras Que encontré por aquí arriba Con nuestra caballería El próximo objetivo Y ya con nuestra infantería Estaba empezando a perseguir Las unidades con las que es fuerte Amigo estaba echando a correr Sus ame ratadoras No podían O sea Acuérdense que Las ame ratadoras Disparan en línea recta Al final Fallan bastante Y los Yesiles Esto también Disparan en línea recta Porque son O sea Son unidades Con pistolita ¿No? Ahí lo podéis ver Con rifle Y disparan en línea recta Y el tener este efecto De montaña Si no apuntaban para abajo No podían darnos Y eso como que Contó en contra de ellos Porque nuestros disparos Si iban en forma de ángulo Y puedo disparar Desde donde quiera Y termino dándole al enemigo Lentamente se le fue cayendo El liderazgo al enemigo Y esa fue la estrategia Mis niños Simplemente cambiar La formación de tu army Antes de iniciar la batalla Eso es lo que te da la victoria Al final En una emboscada así Contra Skami Y contra quien quiera que sea Y bueno Recuerdan su liderazgo Pero bueno Al yo verlo Obviamente les dije Dice que van directamente A A apuntar a nuestras unidades voladoras Pero Recibieron la carga Antes de poder hacer Otras cosas Bueno El enemigo empieza a retirarse Fuertemente Seguimos dándole Bien duro Se le cae el liderazgo Al señor Y con esto Se van los Skabanger A correr Y como les dije mi niño Lo único que tenéis que hacer Es cambiar la formación De vuestro army Así ganáis fácilmente Una emboscada De este tipo Y así es Cómo tenéis que hacer Mi gente Simplemente cambian La formación de su army Y la emboscada O sea el tiempo Que ellos ganaron así La ventaja de tiempo Que ganaron ellos Con la emboscada Simplemente la pierden Es todo lo que tenéis que hacer Es sencillito Después de uno Haberlo hecho Una cuanta vez Le recurre No lo nota mucho más sencillo Uy Parece que vienen a detener A Torat Con muchos armies Ya no les interesa A Kairo Solo les interesa a Torat Definitivamente Al enemigo se le ha despertado El interés Por ir a Torat Solo caeré para acá A ver Aquí tenemos un asentamiento Están defendiendo Y tienen árbitro del drama Entonces creo que Vamos Su army está bien Satorrael Así que creo que Te vamos a avanzar Para allá En movimiento De campaña normal Ahí Y vamos a hacer Que Torat Simplemente se retire Para reponer su arro Vamos a darle un poco ahí Para que no se nos escape Lo que ya O sea Las tropas que surgieron A la emboscada Para terminar de acabar Con ellas Como que es el tesoro Y ahora hacemos así Y nos ponemos en modo acampar Para recuperar vidita Y nos movemos por acá Estamos ahí muy pegados Por lo menos No suficientemente pegados Vamos a pegarnos ahí un poco más Para No sé Para que no se atrevan a atacar a Torat Si se atreven a atacar Van a tener que enfrentarse Dos armies Al mismo tipo Antes de ser dos Rally Y dos Así que yo dudo que lo intenten Si la idea simplemente Es reponer un poco el army Porque ya he llevado Tres Cuatro batallas Acabas Con el army En ese estado Y la verdad es que No me gusta No me gusta Para nada Bien Tienes este activo Pero no nos ha servido Mucho Nos han dado Metido en emboscada Igual Igual Pero Ahora ya tienes El portal infernal Ahora ya empiezas a ser un señor A respetar Que influye Que influye el miedo En el corazón De los enemigos Ay Bien Sí Porque quiero Quiero reponerlos un poco Porque siempre que Mis unidades aéreas Se meten Mis unidades voladoras Se meten demasiado tiempo Cumpliendo su objetivo Porque tienen muy poca vida Y quiero que repongan Ahora un poco Con calma Y como Satorrael Está en modo marcha Para que no lo embosquen Para que no me caigan Por todos lados Porque vienen Uno, dos, tres Cuatro armies Para acá Tres Pero aparte de este Creo que los demás No llegan No llegan Y tú no sabes Lo que ellos tengan En la city Que es lo que ellos De todos Siempre de los escaños Tú no sabes Lo que ellos tienen ahí Escondido En las cuevas Que ellos llaman casa Podría terminar Siendo peligroso Bien Tenemos Esto Que quiero acabar De quitárselo Cabrón Sí Ajá Vamos simplemente A Ponernos las paredes Y si ellos tienen Para los que vengan Sí ¿Por qué no? Voy a recuperar La unidad perdida Debería avanzar Y después ponerme A reclutar Pero como De todas formas Todos los armies Se han puesto Para Satorrael Y para Torad Yo creo que ahora Es el momento Posiblemente Me ataquen Antes de que se termine De reclutar la unidad Para Yo no sé Qué lograr Pero que lo intenten Que lo intenten Que me agrada Que lo intenten Que tengan Corazón lleno de valor Para intentar Lo que sea Vamos a reclutar Dos unidades de caballería Y dos voladoras Para evitar Sí Vamos a ir terminando De reclutar aquí Porque después Se me pide una que otra cosa Y me llevo a mí Sin estar listo Bien contigo La verdad es que Me estoy aburriendo un poco De que estés ahí parado Así que lo que vamos a hacer Ahora es acercarnos Y descubrir Lo que tienen Los condenados En el army Si no nos acercamos No podemos verlo Es que Como no tienen nivel Demasiados números Podría terminar siendo peligros Para él Tú todavía no puedes reclutar nada Pero en teoría Deberíamos tener dinero Para esto Sí Y esto no nos sirve de nada En siete turnos Podremos empezar A terminar de reclutar A esos unidos Bien obviamente Los niños llegaron a correr La cuestión es Los perseguimos Estamos metiendo muchas tropas Voy a ponerme en modo acampar Y voy a ir a por los F Sí Voy a ignorarlos Por un rato Voy a reponer tranquilito Y voy a tomarme Un pedazo de playa De aquí Un pedazo del continente Para poder desembarcar Con esta O sea Sacan de aquí Y vayan al puerto directamente Y lleguen al resto del continente Con facilidad Ok Aprender quiero esto Caminos de la guerra Para provocar que Una que otra facción Que desconoce Nuestra guerra Contra Len Que Se nos una A ver Entonces A ver Viento de la magia Están en Fuertes O turbulentos Eso está bien Transferir Esta es la transformación De tener ejército Podríamos hacerlo Aquí Ahora que nos van a rodear Con tantos números Porque lo que viene Para arriba Nosotros Tenemos a este Pero vamos a mirar Eso con más tranquilidad Si Estaban todos concentrados Y de repente Se viraron Porque yo empecé A llegar Debajo A ver Sorprenderte A ver Este llega a nosotros Pero tiene que Estar en modo Estar todos en modo Match Así que yo creo Que si Detenemos a este A ver Yo creo que Detener a este O a este Sería lo mejor Si O que tiene Una cantidad A distancia Horrenda Y De tener Simplemente Uno por dos Turnos Va a ser Algo positivo Vamos a detener A uno Simplemente Porque podemos Así no nos aprietan Tanto la cuerda Y no me gustaría Luchar con todos Al mismo tiempo Pero Ni Armino Estar Esto Entiendes La cuestión Estoy seguro Que si atacan Como Satorrael está Detrás de Torad Yo creo que Le van a terminar Dando Y no queremos No No queremos Ven aquí Se hizo Un decrecimiento Un decrecimiento Por aquí Por allá Hasta el techo Para hacer crecer Esto rápido Y poder empezar A reclutar tropas Aquí delante Y no De allá atrás Bien Si yo no he condicionado En global Me muero aquí Se me acaba La vida aquí Me absorben La vida Como un arma Me absorben El arma Y el dinero Eso Me cuesta Lo que he En serio Llevo la inflación Con la facción De Secha Cuarta Me estresca Es muy Muy duro Bien Entonces supongo Que Ya he movido Todos los armes Y gastado Todo lo que he tenido Y toda la economía Y seguir reclutando Tropas Supongo Que daré el turno A ver Que hacen Los escaballeros A ver si tiene palotes Vacarnos cuando Hame Nada más A ver si tenga Un tercero escondido En Conacytí Pero Haciendo destruida Sí Eso No está a aceptarle No es la mía Así que está a aceptarle Emboscada Escubierta Emboscada Escubierta Culto Se manifiesta ¿Dónde? Se manifiestó Un culto aquí Y entonces Yo creo que Aunque los cultos Es lo que siempre Me pregunto Ahora que no No averiguabas Información ¿Los cultos se quedan Después de tomar La ciudad? Yo creo que no Vamos a coger Dinerito Que nos hace falta Mucho más Que Grimorios La verdad Grimorios Estamos aquí Botándolo por la ventana Como queremos Tenemos el ejército Este Pero estamos Venga Venga Venir a por mí Sin darme descanso No No sé Cómo funciona El Elk Pero es un poco Molesto Vamos a transferir Este ¿Por qué no podemos Transferir Este Relájate Corner Ah porque Es el asentamiento Principal de él Ahora En serio Eso es un problema Eso es un problemita Entonces Vamos a transferir Este Y le damos A los jefitos Voy a pensar Lo que voy a hacer Voy a primero Mover los Ami Y después Decidiré Qué hacer con La transformación De las cosas Porque Escaplands Normalmente Empieza en Desfiladero de la muerte Aquí En este asentamiento Y al perderlo Parece que Como este es La única capital provincial Así que Ellos tienen Se convertieron Entonces En como que Su punto central Su mundo Y ahora No se los puedo quitar Me parece que Ese es el problema Los Ami Se detuvieron Ahí a medio A avanzar Sí Qué rara Esa Pero Tora Quiero que repongo Un poco más Antes de avanzar Así que Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a avanzar Para Con Nuestro Niño Satorrael Ni Defendieron No se molestaron Bien A ver Tenemos Pero si Amas 10 Y Atributo De cruzar Vamos a Hacer A la bestia De la bestia Simulativa Habilidad Pasiva Extenderte De cambio Unidad Asignada Vamos a Hacerlo A la infantería Que es la que Más aguanta Al final Cruzar Vamos a Darle esta Hacer A la infantería Para que se mueva Un poco más rápido Y darle Lideraje A enemigo También Entonces Saquear Obviamente Porque necesitamos Ese dinero Y ahora Cambiemos Las tornas Ocupemos Con Otorat Para que Reponga rapidito Sea amigo Que tiene Vamos a reparar Esto Y a quitar Esto Por ahora No me interesa Vamos a meterte En modo Acampar Y vamos A acercarte Bien En teoría Yo no lo veo Pero en teoría Estamos en el rango De la city O sea Si el enemigo nos atacase Creo que defendemos A ver Era la cuestión Que quería ver Y en el próximo turno Vamos y le damos Con ambos ¿Por qué no? Se vio toda la cámara Para allá Espérate Ahí está De nuevo Ahí está De nuevo Donde tiene que estar Bien Entonces Satorrael Esto no me interesa Esto Me guarda Más que La vara De terrenal Ajá Bien Entonces Estoy a reponer No Pero Tenemos algo De un puntito Para subir Para el legión De la locura Eso servirá Pero como todavía Están bastante bien Sus unidades Están bastante bien Ahora la pregunta Es ¿Qué hacemos aquí? Atacamos a esos dos Amis Porque ahora mismo Yo no me Yo no me O sea Yo Cuatro de uno No es mucho Pero tenemos Dos Amis Ahí delante De nuestros narices Tal vez Ataquen el asentamiento Y no vengan por mí Eso sería amable De su parte Si no tengo que destrozarlos Me gustaría Que fueran Para el asentamiento Pero me parece Que van a venir A por mí Ahora Autoverme Por ahí Si Por el 3 Empieza a ser Demasiado Belicoso Para mí Está llegando Un tercero Por ahí Arriba Tienen armistes Hemos destrozado 1, 2, 3 3 ayer 4 hoy Dios No paran No paran De sacar a mí Los condenados ¿Qué hacemos aquí? Sí Dos no es un problema Es mucho Pero no es un problema No me voy a decir Hay un tercero En modo emboscada Que no estoy viendo ¿Entendéis? Esa es la cosa Ahora mismo Bien ¿Qué hacemos aquí? Vamos acercarnos Simplemente Vamos a hacerlo Como un Buenos vecino Que van a ir A darle azúcar Al vecino O algo así Y vamos a ver Si podemos Ver un poco más No vemos nada No veo las tropas Que tienen Es prueba Si no ya estaría Declarándoles La guerra Y abriéndole la cabeza Es problemático Si yo tuviera más nivel Podríamos hacer esto Con facilidad Pero como el señor No tiene tanto nivel Tiene un poco miedo Que me lo destrozcan Esto está subiendo Ahora sí ¿Qué ponemos aquí? Estamos a reclutar La capacidad De reclutamiento Si esto va a ser Un punto para reclutar Así Sería lo mejor Bien Y contigo Vamos a declarar La guerra A los mertitos Sí Pero la verdad Es que quisiera Aracar donde tienen Arrino Que sea aquí Porque si no Se van a escapar Y van a venir A para aquí Y yo no estoy seguro De que este pueda Y tampoco sé Lo que tienen De poco Como están reclutando Así que mejor no Vamos a ir a darle Directamente en su fortress Y ahora Transformación de las cosas A ver Sí Porque como esto Se mete siete turnos En reclutar Lo mejor sería Activarlo cada vez que podamos Entonces Lo mejor sería Empezar a quitarle a Kenry Lo que tiene A ver Tenga que mil quinientos De De grimorios Es un coste alto Pero al final Ahora mismo Estamos recolectando Casi doscientos Grimorios por turno Y esto se va a meter Siete turnos En recalcarse O sea Voy a coger unos Mil cuatrocientos Por ahí Más o menos Grimorios Más lo que saqué Más las batallas Esto y lo otro Yo creo que Es un coste Que nos podemos costear De forma grimorios Como dije Ya tenemos De sobra Vamos a ir quitando La territoria que brilla Que no se lo puedo hacer Es cabrón Y vamos a quedarnos Con la próxima provincia Y por allá Simplemente O sea Con los adultos Los altos Simplemente ocuparé Lo haré a modo guerra Dios ¿Qué tienen aquí? Si no tienen ¿Cuánto me da Estos edificios? A ver Mil doscientos Por aquí Ajá Nuevecientos Por aquí Y Mil doscientos Son dos mil cuatrocientos Son tres mil Trescientos Por ahí Lo que vamos a llevar A romper Eso Está bien Es algo ¿Qué nos queda? Tú muévete Para aquí Y Vámonos A la economía Y Ya con eso Estamos bien Bien Entonces Dando el turno Voy Dando el turno A ver ¿Qué pasa ahora? A ver ¿Qué hacen los lindos De escabañera Ahora? ¿Qué quieres? Dresad Una alianza militar Lo podemos aceptar Sí De alianza militar A pasaje Nos falta mucho Isazep Bien Vinieron a por nosotros Vinieron a por Sato Rael Y Vinieron dos army a por él Creo que podemos hacer esto No Porque no nos metieron Una emboscada Ni nada De todas formas Podemos destrozar El primer army Y después acabar con el segundo Porque el primer army Trae muchas unidades De distancia Y como le dan Tanta infantería Va a ser difícil Alcanzarlas Creo que lo podemos hacer Creo que lo podemos hacer Si nos movemos rápido Ahí Entonces vamos a guardar Y vamos pa' Sí Creo que eres feo Loco A ver La otra vez no te pude Viene Tiene Una, dos, tres Cabezas Cinco, seis Cabezas Veo Si estaba curioso Saber cuántas cabezas Estas dos aquí Esta de acá Esta de acá Y esta de acá De seis cabezas Ah no Aquí tiene otro arriba Siete cabezas Dios Es feo Loco Igual Con los cabezas O sea Me voy a reír Muchísimo En algún momento Cuando empiezo A jugar Con fracciones De escabezas Pero Simplemente Es tan fea La unidad Que la verdad De nada Solo si la quiero sacar Si yo tengo Mi problema Con la fealdad Dios Qué feo Son Pero bueno A ver Cómo iniciamos Esta batalla La cuestión A ver Cómo lo puedo decir Al final Las facciones Estas Que son Las de parte Del endgame Que traen Esos armes Random Yo siempre digo Que cuando el enemigo Tiene los números Yo tengo la calidad Pero en estos casos El enemigo O sea En esta batalla Fue muy dura Porque el enemigo Tenía La calidad Y los números O sea Este primer Ami Ya era casi Gibilante el mío Bueno Un poco más De 100 unidades Más que ellos Pero venía Un segundo O sea Nos iban a superar En 2 a 1 Cuando este Ami llegara Así que Me dije Como Si permito Que sea Ami llegue Y formen Me van a Hacer un hijo Como por lo menos Dos hijos de rata O sea Van a salir Igual que esto Imagina un hijo Entre Senchi Y O sea Entre Kairos Y Y las ratas Va a salir algo así Pero azul Con alas seguramente Algo así Con habilidades mágicas Así que me dije Tengo que atacar Para allá ¿Cuál era mi problema? La velocidad De la mitad De mi army O sea Los horrores Son rapiditos Bastante por lo menos Van a llegar ahí Antes de que De que lleguen Esos refuerzos Pero los Infantería no Que es la que necesito Para proteger a los horrores Así que Me ubiqué Con mis unidades aéreas Y mis unidades grandes Y mi cabería pesada A los flancos Y nada más Que estuvimos Lo suficientemente Bien posicionados Atacamos con fuerza Logramos que Al posicionar Nuestras unidades Rápidas Nuestras unidades monstruosas Y cabería a los lados Que el enemigo Cambiara de formación Y con eso Le saqué ventaja Al asunto Cambiaron de formación Y se formaron El reguero ahí Al formarse de nuevo Y entonces Atacué yo con todas Mis unidades rápidas Y permití que Nuestra infantería Y eso No recibiera mucho disparo Y que fuéramos llegando De a poco Ah sí Esto fue lo otro No lo dije No lo dije En el momento que pasó Pero ustedes vieron Yo dejé a Satorrael O sea Satorrael Este señor de aquí Con su army Al alcance De la defensa De la guarnición O sea El army de Torat Que estaba En la city Debería estar aquí también ¿Qué pasó? Que ahí yo cometí Un fallo de pensamiento Me dije Si me atacan O sea No fallo de pensamiento Simplemente no sabía Que los otros señores Estaban ahí ¿Qué pasó? Habían Dos armies O sea Tres A uno lo detuve Con la transformación Para que no me atacaran Con los tres armies Pero habían dos armies más O sea Los señores del army Que este por aquí Y otro más Y yo supongo Que lo que pasó aquí Porque O sea La razón por la que Torat no está aquí Es que ese señor Ese otro señor Que falta aquí Está asediando La ciudad en la que metía Torat Y por lo tanto Su army No está aquí presente O sea Dos armies contra uno Y el otro Ya aprisionado en la ciudad Porque le están asediando Cuando tú asedes Un asentamiento No importa con qué Lo estés haciendo El army que está adentro No puede salir No puede moverse No puede apoyar Lo que hay afuera Y por eso es que Me di cuenta Y dije Dios Ahí la jodí un poco ¿No? Pero bueno Por eso es que El army de Torat No está aquí Lo quise explicar Para aquellos que no Lo supieran A mí a veces Se me va eso Porque no lo uso O sea Ustedes saben Que me falta un poco De experiencia Yo al final No he usado mucho Ese tipo de estrategias Las uso de vez en cuando Creo que con facciones Así Que tengo que de verdad Prestar atención A lo que estoy haciendo Como no sé Con facciones débiles O sea Débiles no Que sea un poco más Difícil jugar Yo creo que prestaría Más atención A esos detalles Pero así como tengo Tanta fuerza La verdad que Digamos que simplemente No le presté atención Pero bueno Empecé a ubicar A mis unidades aéreas El enemigo empezó A sacar a sus ratas Por todos lados Para evitar que Nuestro army Se acerque O sea Para ganar tiempo Pero yo iba a atacar En el segundo uno Sin ninguna piedad Avanzamos con nuestros Gloriosos horrores Obviamente Avanzando más rápido O sea Atravesando nuestra Infantería lentamente Y avanzando para allá Veamos que nuestras Unidades voladoras Y caballería Y monstruos Se acercaran rápidamente El enemigo empezó A dispararle a nuestro Vestida de Votisimulatil Pero inevitable Que estos niños Tienen O sea El alcance que tienen Miren Esos Están parados aquí Al final del mapa Y tienen un alcance De casi la mitad Del mapa Entendido No importa lo que Tú hagas Te dan Es imposible Que no te den Pero bueno Obviamente Me puse en posición Ahí Cuando mi niño Estaba en posición Atacamos con todo Mi amigo Intentó detenernos Un poco Pero lo ignoré Pude haber mirado Una misma unidad De infantería Pero Me dije Con dos unidades De glorios de rosa Como son Scavenger Y son un invocada No tienen mucho liderazgo Van a espantar Nada más que le den Dos tiros Efectivamente Como hacemos daño De fuego De daño mágico Lo dejamos de liderazgo Súper rápido Y salieron Unas por patas Nuestra infantería Se ven y me seguí Acercando Y empezamos a cargar Y ahí como pueden ver El enemigo Empieza a formar El rey Ir a formarse Y a huir de nosotros Evidentemente Cargamos de lleno Ahí contra ellos Mi bestia de botes Simulatrix Fue detenida Por su Aboneación Del pozo infernal Quiero Echarle un vistazo A toda la vez A ver si hay alguna Cinemática Que uno nunca había visto De un puñetazo Ahí Si bueno Es que yo estaba Para que mi bestia de botes Simulatrix Atacara a las unidades A distancia Para que no provocaran Problemas Pero bueno Empezamos a correr Por separado Fíjense que aquí El enemigo Le dejó Unas ames Rata No No Esas De estos Y mi cabera Los cogió Y les hizo Un hijo Esta cabera Si terminó En el medio Del combate Ahí toda rodeada Como pueden ver Por aquí Por ejemplo Fue horrenda Entre los oro Rata Y los más ratas Tú no ves A mi unidades Casi Empezamos a tirar Hechizo Nuestro borro Nuestra infantería Empieza a llegar Nuestro borro También Empezamos a golpear Obviamente Como esta infantería Tenía El efecto De cruzar Y eso O sea El stando Este que le puse Tiene más velocidad Por eso llega Más rápido Eso te ayuda Un poco Nos fijamos Ignoramos Prácticamente Las unidades Infanterías Invocadas Al enemigo Simplemente Seguimos dándole A esas unidades Amerrotadoras Y esas Para que dejaran De disparar Llegan los refuerzos Y nuestra cabería Por el flanco Izquierdo Acaba totalmente Con las Amerrotadoras Así que Le doy la orden De ir a por Esas unidades Ahí El enemigo Nos lanza Unos alemañas Con alabardas Pero yo las ignoro Le paso por al lado Y el enemigo Parece que después También Y se forma Una ensalada Aquí en el centro Pienso Como mi batería Está llegando Ahí La batería Se pone A un punto Disparando Para todos lados Yo no veo Lo que está pasando Aquí Dios Que reguero Pero bueno Seguimos persiguiendo Las unidades Enemigas A distancia Para hasta que Retiran Del campo De batalla Nuestra cabería Empieza a entrar Por el flanco De los que tenían Aquí Y todavía estaban Llegando Unidades enemigas Y al entrar Ahí Digamos que Se van un poco A la melee Las unidades Y evitamos Que disparen Bastante más De lo que dispararon Estamos haciendo Polvo al primer Army Como pueden ver El liderazgo Solo está empezando A caer El enemigo Los proborreros Están apoyándose Atrás Asegurándose Que algunas unidades También se retiren Por definitivamente Fíjense que Las merrotadoras Enseguida Que recuperan El liderazgo Vienen a disparar Sus tres tiros De la chat De nuevo Es horrible Pero bueno Empezamos a dar apoyo Contra las unidades Grandes del enemigo Ya que eran fáciles De reventar Ahí muere La bestia Del bote Si de ahí Digo La cosa está Infernal La abominación Y el señor Del primer Army va directamente A por la bestia Del bote Si de ahí Hemos la dina Aparece Nuestro engendro Y empiezan A pegar Ahí también Luego está Con la campana Que no es un seguro Que el carro Ese haga mucho Pero bueno Seguimos O sea Nuestras unidades Bueno ahora Se empiezan a desocuparse O sea Acaban espantando La mayoría De las unidades Entonces nosotros Obviamente nos ocupamos De las que quedan Por aquí Como pueden ver Al que uno recupera La ligera Me empiezan a disparar Ahí están Serán muy cobardes El cocaxi está fuera De su alcance Volando O sea Volando muy lentamente Y aún así Le siguen disparando A los condenados Sorprendente Me lo van a matar Seguimos combateando A la miga Con nuestros hechizos Nuestros hechizos Donde más ha conglomerado Estaban fíjate Que el daño Que hubo ahí Fue horrible La cantidad de cabales De todo el mundo Aquí Esto es fiesta Pero bueno Fui sacárselo El liderazgo Primer amigo Con eso Al segundo Y terminamos ganando Esto Pero fue Duro para nosotros Perdimos hasta una unidad De Justo ahí Ahora mismo Apareció La eliminación De unidad Justo ahí Perdemos La una unidad Fue horrible Pero bueno Mis niños Matamos a unos pocos Perseguimos a unos pocos más Y así Hemos acabado Hasta otra vez Fue Horrendo Nada El tirón me gustó Y la disfruté Ustedes saben Como si yo No puedo creerlo Me volvieron a matar Una unidad Genial Ahora me tengo Poner A reclutar De nuevo Global Lo detesto De ataque Lo odio Pero Lijamos A las unidades El segundo Army quedó Bastante bien Parado Por lo que veo Perdió Dos unidades Nada más Tuvo daños Serios Pero Salieron corriendo Bastante bien Rápido Sí, bueno Es que los enfrenté Ahí En la frontera Del mundo Y bueno Vamos a Necesitamos empezar Para reponer Pero ese dinero No lo necesito Así que sigo Cogiendo dinero Voy a seguir cogiendo dinero Pero no me queda otro Dios Miren esto Miren esto Que locura Miren esto Como me han pasado Por el lado Y todo Eso no lo puedo Medir Yo me imagino Que también irían Por la Por la fortaleza Pero eso significa Que ahora pueden llegar A mis tierras Y eso no lo puedo Permitir ¿Verdad? O sea Tendremos que eliminarlo Y cada vez vienen Más armies Por Dios Cada vez son más No se acaban No se acaban Y fueron a por Satorrael Tuvieron bastantes Paz Por lo menos Torad pudo Reponer un poco La army que tenía Vamos a acabar Con lo que queda De ellos Sí, porque Es que Quiero hacer un poco De limpieza Tengo un montón De army Y no paran de sacar Más De verdad Que esos 90 No me Si vendemos Chus Podemos atacar aquí Uy Sí, creo que sí Creo que podemos romperla Ah, no No íbamos Se salvaron ahí Por poco Vamos a obstruir A este también Ah, no Este no quería luchar Por lo que parece Pero este sí ¿Verdad que sí? La cuestión es Que este arma Hiciste bien Para llevar A cada otra ¿Verdad? Sí Yo creo que sí Yo creo que valdría La pena luchar Contra ellos No como la hora Que tengo que Ver Sacar Una unidad con Satorral Es horrible El reclamiento global Es horrible Lo hemos mejorado Bastante Pero se van a meter Cuatro turnos Los caballeros Colabora Eso también Y así No puede ser Horrible Simplemente un banco Una unidad ahí A lo mixto No me matan más nadie Esa es una O sea De estos nunca me matan Nadie Solo me matan de estos Y lo digo Porque Si fuera O sea Si fuera a reclutar En global Serían dos turnos De dos turnos Con estas unidades A ver Que otras unidades Así Me metería dos turnos Los gloriosos No La caballería No Y todas las demás unidades Que quiero Son cuatro turnos Aparte de estos Nunca me matan Tienen que ser Unos locos Estos Dios Que pesados Son Son súper pesaditos Pero este ambiente También los vamos a aniquilar Lo que me parece Que aún tiene la fuerza Como para que sea Una buena batalla Por eso lo quiero dejar Para mañana Porque ya por hoy Se me ha acabado El tiempo Mis niños Lamentable Pero si esto Si ataco aquí Este viene Entonces Lo vamos a recibir Aquí tengo que Dejar de reclutar Y darles No tienen el valor Para enfrentarme Pero Quieren O sea Yo dejaría que atacaran Aquí a Corne Pero a Skatbrand Y tomaran Y destrozaran El asentamiento Pero después vendrán A por mis tierras Y la verdad Es que Tal vez Si pudiéramos Tuviéramos tiempo adicional Y de tener ejército Al mismo tiempo Podríamos pararlos Porque tengo un poco de miedo Que pasen Del asentamiento De Skatbrand Por largo Pasen de largo Y vayan a por uno de los míos Y eso sí Me dolería No me moleste Que le den a Skatbrand Para acabar De tomar Esta provincia Para mí No me dejan No me dejan Acabar de tomarla Aquí pasó algo raro Se separó Este army De esta gente Eso significa Que están Separados ahora Estaba planeando Atacar al asentamiento Y como O sea Los tres armies Estarían defendiendo El asentamiento Estarían dentro De la fortaleza Yo podría enfrentarme A ellos de a poco O sea Podría ir avanzando En el asentamiento Y como serían Tantas tropas Conglomeradas En un lugar Los hechizos De portal infernal Que tengo Con el señor De la infancia Serían muy efectivos Tirarlo ahí En medio De toda la molotera Sería perfectísimo Mañana empezaré A darle a los actos Que parece que Abandonaron su ciudad Por alguna razón En específico Pero eso es Muy bueno Están en modo De actitud de marcha Y por lo tanto No van a poder Escapar de mi ataque Y la guarnición Va a salir O sea No voy a tener que Luchar dentro De la guarnición Podré luchar afuera Eso estará muy bien Para acabar con ellos Repito Mírenlos Mírenlos No quieren luchar Pero tampoco se quieren Alejar de mí Re cobardes No importa Ahora tomaré Esta provincia Y con eso creo que Clan pestilente Y sus armys Que aún tengan Se concentrarán más En esta provincia Y dejarán de mirar Para acá Espero yo Pero bueno Mi gente Hoy se me ha acabado El tiempo La verdad estoy loco Por empezar a darle A Kemri Pero no tengo No tengo los armys Simplemente es eso Como pueden ver Estoy regado Por aquí Y no paran De aparecer ejércitos Acabo de aniquilar A digamos Dos Bueno Uno Porque se quedó con vida Y siguen Teniendo más Más Arbis Míjense Hay tres más Que vienen por aquí Y están recupando Por acá Ah no Estos son enanos ¿Qué hacen los enanos por aquí? No que me moleste Pero ¿Qué hacen los enanos por aquí? ¿La rebelión? ¿Una rebelión o algo así? No, ya los destrozaré Cuando pueda Siguen apareciendo Cada vez más ejércitos Esta gente Cada vez que miro Hay cinco más aquí Es sorprendente Yo no sé dónde los sacan O sea Ayer eliminamos tres Hoy eliminamos Uno Dos Dos nada más El que nos emboscó Ajá Y el otro que nos atacó ahora Y el otro que sobrevivió O sea Si Hemos eliminado unos cinco A mí Esta gente Siguen teniendo Tres Cuatro Cinco A mí Es sorprendente Lo que sacan Los escabangers Debajo de las mangas Es asustadísimo Pero me estoy divirtiendo No sé si lo vamos a seguir haciendo Me encanta Aquí yo estaba simplemente planeando O sea Mi plan era que Enfertarme a estos tres ejércitos Pero En la capital provincial Me buscaría una esquina Por donde entrar Y empezaría a hacer focus de afuera Y con mis unidades de infantil Avanzando Y mis unidades aéreas Eliminando esas unidades peligrosas A distancia Creo que a la larga Lo podríamos hacer Nos tomaría muchísimo tiempo Sí Posiblemente hasta Con tanto enemigo Que capaz que los lios Se borrara esto Se le acaba la munición Pero eso no viene el caso Entraríamos igual Acabaríamos con la ofensión Y tomaríamos Y avanzaríamos un poco Así Digamos que para acá Pero bueno mi gente Ese ha sido el capítulo Número 16 del de hoy Nada más que decir Que Me estoy divirtiendo un montón Y que nos vemos mañana Mientras Hay que ver que hacemos mañana Ay Dios Chau chau Y eso ha sido todo por hoy amigos Si les ha gustado Dejen su like Y suscríbanse Y denle a la campanita Para que Youtube Los mantenga informados De todo lo que suba Hasta mañana Y suscríbanse Y suscríbanse Y suscríbanse